Bienvenidos barrio, hip hopero, rapero, trapero y freestylero Hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura, hip hop, rap, rap y freestyle Y no podríamos estar más motivados a tener a todos ustedes como a nuestro público Y es por eso que hoy quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual Desde los clásicos hasta los nuevos No les voy a traer Hoy les traigo a la bestia del hardcore mejor conocido como Papo y a Cacha Ustedes por lo que yo veo ya como hacen Que tuvieron una batalla de exhibición apenas en la FMS Argentina Donde esa batalla estuvo muy épica Y Papo arrasó con un minuto que le dedicó a Cacha Pero él no tuvo que retirarles el minuto El público empezó a cantar el minuto más conocido de la FMS Argentina En el que Papo le dijo de la chancha a la gordita a Cacha Pero esta vez les traigo a Cacha Al día siguiente se ve con Papo y hacen demostrar que no tiene nada Que lo que quedó en la batalla de freestyle se queda ahí Y que afuera son amigos Así que les voy a traer aquí Cacha en la casa de Papo Para que reaccionen a su batalla que tuvieron mandado Aquí les voy a dejar detrás de cámaras De Cacha y Papo reaccionando a su batalla que tuvieron apenas mandado Gente, ¿saben cómo se empieza un buen día? Acá en Mar del Plata Tenés que venir sí o sí a Niño Logo, bro Mirá, estamos con el guance ahí ¿Megos nos recibieron, amigo? ¿Te parece una locura? Dios mío, bro Gracias, Paco ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Les traje buenas noticias en forma de Cacha ¿Qué hacen? Migo, ¿qué estoy? Hoy tenemos stream con el muchacho en este mismo instante Si tocas... Súmense, guacho, súmense Si tocas acá, nos venís a ver a... Nosotros vamos a reaccionar a nuestra batalla A la batalla que revivió el freestyle, básicamente Gente, miren dónde estoy Ustedes ya conocen este lugar Estamos acá con el 1 ¡Qué onda! Vamos a estar reaccionando, gente, a la batalla Hablando de freestyle en general Así que yo que vos me sumo Tengo que probar el alfajor de pistacho No me podés dejar... Vamos a probar el alfajor de pistacho Por favor, hermano Toco en el enlace, acá le dejamos la... Acá le dejamos, guacho Súmense Estamos acá, guacho Estaba mirando la foto acá del beat Que encontramos en YouTube Bueno, qué es lo guapo que pegamos, ¿no? Sí No existe la gente fea, solamente existe la gente pobre Veo, sí A ver, ve lo que está, man Cámara barrio Con eso llegamos al final de este video Si les gustó no olviden darle like y compartir con sus amigos Por este lado les voy a estar dejando mis redes sociales Para que vivan conmigo el de atrás de cámaras Además si no están suscritos los voy a invitar a que se unan a nuestra comunidad Simplemente hagan clic en el botón de suscripción Y activen la campanita Para no perderse ninguno de nuestros próximos videos, banda Además ya saben que sus comentarios son muy importantes para mí Así que no olviden dejarme sus pensamientos y sugerencias Y qué artista quieren ver por este lado Para que se los traiga en exclusiva, banda Espero que hayan disfrutado de este video De... Este... El cristalero argentino Cacha En la casa de Pamponsi Después de su batalla que tuvieron de exhibición En la FMS Argentina, banda Para reaccionar a la batalla, banda Y nos hacen ver que... No tiene nada de problemas Y ellos son amigos de... Fuera de las batallas, banda Y que lo que se quedan las batallas, se quedan las batallas, banda Así que nos vemos en el próximo video Y gracias por su apoyo, banda También los voy a invitar a que vayan a ver las batallas de freestyle, banda Que se las recomiendo